Hola a todos, en este vídeo os quiero enseñar cómo flexibilizar un importante nervio que tenemos en nuestras piernas, concretamente el nervio crural o femoral, es un nervio que nace de nuestra columna lumbar, concretamente de los segmentos altos de nuestra columna lumbar y se distribuye por la parte anterior de la pierna, por lo que todos conocemos por la zona del cuádriceps, el aductor, por toda esta zona anterior, ¿de acuerdo? Este ejercicio va a ser muy útil sobre todo para deportistas que quieran mejorar su rendimiento deportivo y su flexibilidad a nivel del cuádriceps y a nivel de la parte anterior del muslo, para personas evidentemente que tengan cierta rigidez o alguna dolencia en este nervio, lo cual recomiendo siempre ir al fisioterapeuta para estos eventuales casos, pero como os digo es una herramienta excelente para mejorar la flexibilidad en términos generales de nuestro sistema nervioso periférico de las piernas. Os he traído este modelo anatómico para que sepáis concretamente por dónde discurre el nervio femoral, ¿de acuerdo? De una manera gráfica y sencilla os muestro con esta cincha, evidentemente el nervio femoral vendría a ser una conjunción de estas raíces nerviosas y que forman un nervio y se viene a distribuir por la parte anterior de lo que es la rama pubial y viene a distribuirse por la parte anterior del muslo. Con esta cincha os vengo a representar el nervio y ¿qué vamos a hacer con él? Al fin y al cabo lo que vamos a hacer es movilizar este nervio selectivamente, en vez de tanto la musculatura, realizar una movilización selectiva del nervio, poniendo uno de sus extremos en tensión y en distensión. De esta manera flexibilizamos y movilizamos selectivamente el nervio. ¿Cómo es el ejercicio concretamente? Es un ejercicio, no es de los ejercicios muy fáciles de hacer, hay otros mucho más fáciles dentro de la sección de sistema neuromeningeo, de movilización del sistema nervioso, pero para esas personas que se vean capacitadas para realizarlo os recomiendo que lo hagáis. En principio tenéis que tener una mesa o yo en principio mi camilla para apoyar la pierna, la parte anterior del empeine en la camilla o en la mesa o donde fuera y realicéis como si vayáis a hacer un estiramiento del cuádriceps, pero con unos matices distintos que ahora os voy a explicar. ¿Para qué? Para no estirar solo el cuádriceps, sino para flexibilizar ese nervio femoral que discurre a través de la parte anterior de la cara del muslo. Entonces, hacemos en principio como todos conocéis un estiramiento del cuádriceps clásico y los matices que os vengo a contar son los siguientes. En vez de realizar un estiramiento normal, el tronco, como siempre en estos ejercicios, lo flexionamos hacia delante, derrotamos un poquito nuestra parte del tronco y realizamos este movimiento. En esta postura, a mí ya me está tirando el cuádriceps. Para flexibilizar concretamente y selectivamente el nervio femoral, como os he dicho, nace de la región lumbar, tenemos que flexibilizarlo por la parte superior, utilizando nuestro tronco y nuestra cabeza. De tal manera que ponemos en tensión el cuádriceps, ahí me tira y realizamos una tensión del tronco. Un, dos, tres y descansamos. Realizamos una tensión en el tronco y descansamos. Realizamos una tensión en el tronco y descansamos. Vais a ver que cuando flexionamos el tronco hacia delante, estos nervios se tensan un poquito más. Y ahí es el momento de tensión. Cuando descansamos, hay menos tensión en el nervio. Y lo vais a notar, si lo hacéis bien, perfectamente sobre el cuádriceps. Otra manera de realizar este ejercicio más dinámica es directamente poniéndonos en una postura en la que hacemos un estiramiento igualmente de cuádriceps. Y realizamos dos movimientos. Uno, tensión en la zona del cuádriceps y descansión en la zona de la espalda. Otro, tensión en la zona de la espalda y descansión en la zona del cuádriceps. De esta manera, realizamos el ejercicio. Es un ejercicio muy sencillo. Para aquellas personas que tengan irritado este nervio, recomiende más este último ejercicio que es menos agresivo. El primero que os he recomendado es más para flexibilizar selectivamente el nervio. En aquellos casos que queráis darle un poquito más de flexibilidad al cuádriceps y de flexibilización de la cara anterior, generalmente del muslo. Y bueno, espero que os haya quedado claro. Y espero que este ejercicio os ayude a tener un aparato, un sistema neuromenigio más flexible. Como siempre, os recomiendo que veáis otros vídeos en este tu portal de fisioterapia online.